Música Entendemos la educación física, como un tema físico propiamente, donde hemos hecho nuestros aportes desde lo físico, la educación física como tal, y genera, digo, en la población, obviamente genera varias cosas, desde el placer, desde el encuentro, desde el entusiasmo, desde la práctica misma y sentirse bien. Ahora, creo que nosotros también hemos intercedido desde una educación física que es un poco más integral, más que lo práctico, es también toda la parte social que está armada desde el área social, la cual integramos junto a otros técnicos. La educación física sirve o está relacionada con un marco de políticas sociales que desarrolla la Intendencia o el municipio, pero particularmente no podemos decir que haya específicamente una política de educación física que tendría que tener sus planes, su programa, sus desarrollos, sus evaluaciones, que uno en ese entendido piensa el tema de la política. En los municipios no encontramos una política de educación física específicamente. Hay políticas sociales donde nosotros nos vamos como incursionando y nos vamos metiendo y opinando y armando, pero no hay algo claro de educación física. El estar cada uno de nosotros en un municipio, en un comunal, hace que uno no pueda tener la visión de todo Montevideo, ni compartir con el colectivo docente y diseñar o programar o colaborar, o que se logre que se consolide una política escrita. Comienza desde que se plantea una idea de armar algo. Las planificaciones, las reuniones, para dónde va, cuál es el aporte de la educación física, de dónde está el aporte social, del aporte de la maestra, del aporte del vecino, en qué lugar abierto. Las actividades son mucho más, vos nunca sabés quién va a venir. Pueden venirte niños chicos, gente grande, muchos, pocos. Es una experiencia que la vas viviendo a medida, bueno, está la programada, la armás, pero es un espacio abierto. Al no ver nada escrito, el gran problema es que no tenés nada en qué basarte. Y después lo otro, en realidad, si vos tenés una hoja en blanco, la podés escribir. Y en eso, en cierta manera, nos hemos sentido bastante cómodos. Estoy diciendo que al principio no está bueno que no haya una política departamental, porque eso le da solidez, puede verse en logros, se pueden hacer los trabajos colectivos más concienzudos, pensar mejor. Y a la vez, por otro lado, te da tanta libertad que uno termina haciendo cosas que le resultan agradables y va por el camino. Son todos caminos esencialmente individuales.